A 46 días de la revocatoria, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones ya organizan cada detalle para lo que será la consulta popular por el sí o por el no para el 17 de marzo. Pero ¿qué significa organizar unas nuevas elecciones? 6 millones de limeños tendrán en sus manos el destino de la ciudad capital, que significa la revocatoria en cifras en soles. Se está hablando aproximadamente de unos 260 millones, sumas más, sumas menos, solamente para el proceso de consulta popular en la revocatoria. Pero además hay algo, si se revoca a uno, dos, al tercio o a los 40, habrá nuevas elecciones. Estas nuevas elecciones probablemente pueden ser el 7 de julio. Pero no sería la única elección de ganar el sí. Lima se podría enfrentar a tres procesos electorales en poco más de un año, lo que costaría en total cerca de 800 millones de soles. De aprobar la revocatoria, Susana Villarán y los regidores vacados deberán dejar sus cargos el día que oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones emite el resultado final de conteo de votos. Es ahí que los accesitarios de cada agrupación política tomarán los espacios que han quedado libres por la revocatoria. Mientras esto ocurre, la OMP ya programa una nueva elección. Si se revoca un mínimo de cinco, tres o dos, hay una nueva elección, el 7 de julio probablemente. Y el siguiente año, en octubre, existen las elecciones municipales para elegir las autoridades que van a gobernar Lima y el Perú Profundo a partir del 2015. O sea, ¿sean tres procesos? Tres procesos, cuando lo normal es que debería haber ido uno en octubre para renovar o reelegir a las autoridades que están en el cargo. Claro. Si la alcaldesa no es revocada, ¿solamente algunos de los regidores igual se hace este mismo proceso? Sí, van a ser reemplazados los que han sido revocados, primero por los accesitarios y después nuevas elecciones. Cada uno de los limeños votantes debe entender que su voto es importante para el futuro de la ciudad. Solamente se contabilizan los que votaron por el sí y por el no. Los blancos y nulos, los viciados no se cuentan, con lo cual es más fácil revocar a una autoridad. Así de simple, con solo dos votos por el sí, mientras no haya ninguno por el no, un regidor puede ser vacado. Es entonces que usted debe estar informado para esta revocatoria.